cuando hablamos del gato romano y no somos muy prácticos en nombres de razas probablemente no sepamos pero es el más común entre los amigos felinos este gato de pelaje suave y corto salpicado por tonos grises marrón chocolate y también cobrizo haspiado y levemente antigrado es una de las razas más comunes en europa aunque son desconfiados y algo tímidos con sus dueños suelen ser muy cariñosos y son gatos de carácter relativamente fácil listos y que se adaptan con facilidad a sitios y ambientes nuevos lo que los hace ideales para vivir en familia hoy te presentamos origen características físicas y personalidad del gato romano historia y origen aún existe la controversia del gato común europeo o romano que no se sabe a ciencia cierta quiénes son sus antepasados la teoría más extendida es que proviene del gato montes africano aunque hay muchos que afirman que también tiene mezcla del gato de la jungla con el paso de los años se ha convertido en una raza que nace de múltiples cruces naturales y de una evolución natural sin procesos artificiales de cruce la versión del origen de esta raza más histórica y llamativa es la que afirma que llegaron a europa de la mano de los emperadores romanos cuando iban de expedición estos gatos los acompañaban para cazar a los ratones que ponían en peligro los víveres de los soldados en sus expediciones en sus orígenes su misión era únicamente la de cazadores con el tiempo se convirtieron en mascota muy queridas para los hogares en 1982 la federación internacional felina los reconoce como raza oficial con el nombre de gato común europeo características del gato común europeo o romano son animales fuertes musculosos de tamaño mediano cabeza redondeada y orejas separadas una estructura corporal fuerte maciza patas musculosa y pelo corto su peso oscila entre los tres y seis kilogramos su salud es fuerte sin patologías hereditarias y viven de 14 a 16 años los ojos pueden ser amarillos azules o verdes este último es el color más común incluso pueden ser cada ojo de color diferente una característica llamada heterocromía su pelaje es tremendamente variado desde el monocolor anaranjado negro gris marrón bicolor es decir blanco anaranjado o blanco negro o tricolor es decir naranja blanco y negro hasta una combinación de varios tonos que les da una apariencia atigrada o jaspeada considerada como una raza que no precisa excesivos cuidados extra aparte de los hábitos primordiales para la higiene de un gato visitas periódicas al veterinario o vigilar su alimentación recuerda que si te está gustando este vídeo no sería de mucha ayuda que nos regales un like para que youtube se lo recomienda más personas sólo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos y si deseas brindar un apoyo extra puedes realizar una donación con un súper gracias como premio extra tu comentario será resaltado con tu nombre en la parte superior de los comentarios y por si no lo has hecho puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones rasgos de su carácter por lo general no es un gato excesivamente mimoso aunque si afectuoso es un compañero ideal para alguien que entienda y respete su independencia y tranquilidad existen algunos rasgos concretos que permiten categorizar su personalidad y el primero de ellos es que el gato romano es muy inteligente y tiene una gran capacidad para adaptarse a nuevos entornos y condiciones de vida su origen cazador le convierte en un animal muy activo que necesita quemar energía diariamente por ello debe entretenerse con juguetes especiales para gatos que mantengan al día su actividad física y mental si buscas un compañero tranquilo y cariñoso pero a la vez independiente y fuerte el gato romano será tu compañero ideal eso sí cada uno de ellos tiene una personalidad propia que si aprendemos a respetar podremos disfrutar de su compañía y amor infinito no olvides dejarnos su opinión en los comentarios siempre los leemos bueno esto es todo por ahora hasta la próxima